¡Hola chicas! Hoy día vamos a hacer un peinado casual. Primero hacemos una raya al costado. Y vamos a separar esta sección de cabello. Por un momento lo enrollamos y lo reservamos. Ahora con el resto del cabello lo vamos a sujetar. Solamente es para que nos deje trabajar. Soltamos la sección de cabello que habíamos reservado y lo dividimos en dos. Una de las particiones la vamos a enrollar y nuevamente la vamos a reservar. Ahora lo que vamos a hacer es peinar y sacar un mechón de cabello. El mechón de la izquierda lo ponemos por debajo hacia el centro. Y el de la derecha por debajo al centro. Una vez más, el mechón de la izquierda por debajo al centro. Y agregamos cabello. El cabello que vamos a agregar debe ir por debajo al centro. El cabello de la derecha por debajo al centro. Y agregamos cabello. Y agregamos cabello. El cabello que agregamos debe ir al centro. O es decir, con el mechón que hemos colocado al centro. Una vez más, el de la izquierda por debajo al centro. Y agregamos cabello. Y agregamos cabello. El cabello que agregamos debe ir por debajo al centro. Y así seguimos avanzando. Más, el de la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ya no tenemos más cabello que agregar, continuamos haciendo una trenza simple. Al final de ella le colocamos una liga para sujetarla. Soltamos la otra partición. Luego, sacamos un mechón de cabello. El que vamos a dividir en tres. El mechón de la izquierda por debajo al centro y el mechón de la derecha por debajo al centro. Una vez más, el de la izquierda por debajo al centro. Y agregamos cabello. Es el mismo procedimiento que hicimos con la primera trenza. No se olviden que al final les voy a dejar los iconos en círculo para que puedan suscribirse. ¡Suscríbete! 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 Ahora soltamos el cabello que habíamos amarrado, peinamos y agarramos todo el cabello incluido las trenzas. Lo sujetamos con una liga, si quieren pueden hacer la coleta un poquito más alta. Y ahora soltamos las ligas de las trenzas y las desatamos. Peinamos y sacamos un mechón de cabello. Este nos va a servir para tapar la liga con que hicimos la coleta. Damos la vuelta y con un ganchito los sujetamos. Ahora vamos a tratar de unir un poquito nuestras trenzas para que no se nos vean muy divididas. Y con la ayuda de horquillas podemos juntarlas. En caso ustedes vean que no es necesario porque sus trenzas están bien juntas, no hacen ese paso. ¡Y listo! Espero les haya gustado el peinado. No se olviden de suscribirse al canal. ¡Chao!